No, no, yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda. No sirve para nada. Que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción. Es como la Fiscalía Anticorrupción. Imagínense que crearon todos esos organismos y Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Y no era la corrupción delito grave. Y sin embargo, crearon los organismos supuestamente para combatir la corrupción. Una tomadura de pelo, pues. Un disparate.